Esto es un momento de la historia del mundo de Miki Andoni. Un día como hoy, 15 de mayo, Cerati brinda su último concierto. Un día como hoy del año 2010, en Caracas, Venezuela, el músico argentino Gustavo Cerati sufría un accidente cerebrovascular que lo dejaría en coma durante cuatro años hasta su muerte. Inmediatamente después de finalizar su último concierto, celebrado en el campus de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, en el marco del Fuerza Natural Tour, Cerati comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció en su camerino. En primera instancia, dada la gravedad del cuadro, Cerati fue internado e intervenido quirúrgicamente en el Centro Médico Docente de la Trinidad en Venezuela y más tarde trasladado a Buenos Aires, Argentina. Tras cuatro años en estado de coma, el 4 de septiembre del año 2014, la cuenta oficial de Gustavo Cerati en la red social Twitter confirmaba la muerte del genial músico, cantante, guitarrista y compositor. Anuncio que fue acompañado por la lectura de un comunicado familiar. Un día después, los restos mortales de Gustavo Cerati fueron velados en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y posteriormente trasladados al cementerio de la Chacarita, en donde descansan desde entonces sus restos. Esto fue un momento de la historia del mundo de Miki Andoni, recordando este 15 de mayo, cuando Gustavo Cerati brindaba y el último concierto.